Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugada donde quiera Ay, 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 que este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un crez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbucas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Para morder de coraje tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luz Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un aire imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un crez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbucas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para morder de coraje tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundir una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre he mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para morder de cadenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti